Con toda la confidencialidad que conllevan estos temas, pero reseñar que la Junta de Andalucía a esta empresa, Amazon y a todas las empresas que solicitan a la Junta información sobre posibles ubicaciones, pues está ofreciendo un dossier de Linares donde prácticamente se recogen todos los suelos industriales que tiene tanto la Junta de Andalucía como la Agencia IDEA y también otros posibles suelos que o bien están en manos de los bancos o suponen posibilidades de inversión en Linares y que se está ofreciendo junto con un estudio de esos sectores de población demandante de empleo, qué cualificación tienen, comunicaciones futuro del puerto seco, comunicaciones ferroviarias, comunicaciones por carretera y que esto se repite no solamente en este caso sino en todos ellos. Entonces, pues aclarar que para la Junta de Andalucía es una prioridad Linares y que se está buscando todos los posibles inversores. Para ello, y ya lo he dicho en mi intervención en el Pleno, es fundamental la imagen que damos de la ciudad y no estando exentos de problemas y de dificultades, pues no podemos decir que Linares es un desierto industrial porque no es cierto. Yo creo que he demostrado con datos y con cifras que me facilitó la Cámara de Comercio que hay en los polígonos industriales 199 empresas, que tenemos 2.117 empleos que son y depende del sector industrial y que por tanto, habiendo sufrido una pérdida muy importante de puestos de trabajo con el cierre de Santana, pues sin embargo tenemos empresas punteras, empresas tecnológicas y que destacan en el ámbito andaluz pues porque son referentes en aquello al sector al que se dedican. Ponía el ejemplo de Compín, pero muy pronto también Diputación va a visitar Linares Biodiesel Technology y nos vamos a encontrar con otra empresa en expansión, en crecimiento y tenemos que trasladar esa imagen también de la ciudad, una ciudad pujante que está apostando por salir adelante y que tiene empresas que están cambiando el modelo productivo, ese modelo tradicional o soleto por un modelo tecnológico y un ecosistema innovador. ¿Y la Cámara de Pleno ha pedido discreción, incluso ha dicho que ha recibido una llamada precisamente durante el pleno sobre este asunto? ¿Hay posibilidades entonces? Posibilidades nunca se sabe, hay que, estas empresas pues manejan sus tiempos, sus necesidades y entonces pues lo que no podemos nosotros es descartarnos pues porque no seamos prudentes entonces por eso digo que estos temas no deberían de venir a pleno, lo hemos apoyado pues porque tampoco vamos a decir que no a una propuesta que hace un grupo municipal donde lo que trata es de echar una mano, ¿no? Pero de cualquier manera no favorece, por una parte porque las empresas, los directivos se molestan por este tipo de intromisiones y por otra parte también pues porque se generan expectativas que al final frustran y generan ese ambiente de pesimismo, ese caldo de cultivo que no es bueno para nadie. Cuando hablas de la imagen positiva que debe ofrecer Linares, ¿cree que manifestaciones como la que vuelve a convocar la plataforma Todor a una va en contra de ese objetivo? ¿Creen que deberían esperar más? Bueno, yo ahí no voy a entrar a hacer esa valoración, ahí se ha considerado que es necesario volverse a movilizar pues todo el respeto a ese movimiento ciudadano que entonces yo lo que quiero decir es que hay que contar todo, si contamos lo malo contemos lo bueno y hay mucho bueno y ayer lo descubríamos en Compin, ¿no? Como una empresa que estaba ya pues prácticamente finiquitada pues llega un grupo francés, la rescata y de 40 trabajadores hoy tienen 115 y con perspectiva de nuevas ampliaciones. Entonces veamos ambas cosas y seamos capaces de dar una imagen pues que sea real, que sea una radiografía de lo que ocurre en Linares y no solamente esos datos que nos llevan al pesimismo y que hace pues que posibles inversores pues también piensen que es una ciudad que no merece la pena venir a ella. Pues en primer lugar muy contento porque haya salido la moción adelante. Bueno, el debate ha sido, ya lo habéis visto, ha sido un poco controvertido. La verdad que lo único que nosotros pretendíamos era que el alcalde tomara la iniciativa como ha habido, como la ha tomado otras veces y como la ha tomado otro alcalde. Como, vamos, sin ir más lejos, tenéis la alcaldesa de la Carolina que se acaba de llevar una empresa y no lo ha hecho desde el sillón, sino ha sido moviéndose ni echando balones fuera ni echándole a la Junta la responsabilidad que no le corresponde. Lo único que queríamos nosotros es que tuviera la iniciativa y evidentemente, claro, que son terrenos de competencia de la Junta de Andalucía, eso lo sabe todo el mundo, venía la posición de motivos y venía también en el lado de acuerdo. Pero bueno, sí es verdad que lo que hace falta es un poco más de iniciativa por parte de los grupos municipales. Vemos, por un lado, que nos ponemos un poco en la venda antes de que nos salga la herida, que salimos derrotados directamente, esto es muy difícil, esto no se puede hacer, cómo va a venir esto a Linares y si empezamos a pensar en grandes, ninguna idea de las grandes vendrá a Linares. Y empezando, y empezando sobre todo por nuestros dirigentes y por los que tienen responsabilidad de gobierno. Bueno, en ese caso lo único que pedíamos era que se iniciaran las gestiones para que tuviéramos una posibilidad, posibilidad que existe y es real, y es real, porque Amazon no, de momento, no tiene ese centro logístico instalado en Málaga, no lo tiene. Y Linares cuenta con muchas ventajas, tiene muchas potencialidades para que esto llegue aquí. Y aquí, geográficamente, está muy bien situado, muy bien situado, una ciudad que está equidistante, con Málaga, con Sevilla y con Madrid. Si yo distribuyo una mercancía logística desde Madrid a Málaga, para luego llevármelo a Almería, o sea, voy a deshacer los kilómetros que ya he hecho, no tiene ningún tipo de sentido. Tenemos un emplazamiento geográfico perfecto para que ese centro logístico venga a Linares. Y es nuestra principal potencialidad y el principal recurso que podemos ofrecerle. Y eso lo tenemos que explotar, y eso lo tenemos que explotar, lo que no podemos hacer. Sacar un recorte de prensa del diario Sur de Málaga, de Málaga, provincial de Málaga, ¿qué va a decir el diario Sur de Málaga? Porque además vamos a llegar a Málaga, claro, evidentemente, ¿qué va a decir el diario Sur? ¿Que no venga? Hombre, eso no vale, eso no vale. Entonces, ya os digo que estamos muy contentos de que esto haya salido adelante. Y bueno, esperemos que ese resquicio de que esto pueda llegar se lleve a buen puerto y desde luego, por lo menos, que se intente. Que no salgamos derrotados. Por decir que esto no se puede hacer, ni siquiera iniciamos ningún tipo de gestión ni de negociación. Y por lo menos hay que jugarlo, hay que jugar nuestras cartas. Puede salir mejor o peor, pero por lo menos habremos jugado nuestras cartas. Y por lo menos que la ciudadanía sepa que su dirigente, al menos, lo han intentado. De todas formas, se ha dicho aquí, concretamente, la consulta de la Pilar Parra, que ya se ha hablado con Amazon y que ha ido con Amazon. Parece que están hablando con Amazon, hombre. Si pierden, si han pedido cierta discreción, bueno, pues esa discreción se le dará. Si es verdad que falta mejor un poquito de comunicación, ¿no? Entre los dirigentes y los que somos los partidos de la oposición. Es decir, nosotros no tenemos... Si ya han tenido esa reunión, no se le ha... Los grupos de la oposición no se le ha... No se le ha informado. Y nos informamos por la prensa. Nos informamos por la prensa. Si, ya te digo, nosotros queremos que esto venga aquí. Creemos, yo creo que esas potencialidades, en este caso la señora Parra también lo sabe. Y esperamos que luchen porque, como vicepresidenta de Diputación, como concejala de este ayuntamiento, que luche por que este centro logístico llegue a esta ciudad. En cuanto a la proposición de Ciudadanos, pues ha quedado patente que hay un contubernio entre Ciudadanos y el PSOE desde Sevilla. Porque hay que tener cinismo para plantear algo que saben que no es así. Porque saben que no es así. Que Santana, de la Junta de Andalucía, que la llevo pidiendo desde hace años, que esto no es nuevo. Y precisamente no tenemos ninguna potestad para nada. Ni nos comunican nada de Santana ni lo que hacen ni lo que no hacen. Y precisamente lo que queríamos es tener participación para luego poder ofrecerla. Y poder hacer las cosas conjuntamente. Que es de lo que se trata. Pero ya hemos dicho que son perros de hortelanos, que ni comen ni dejan. Por lo tanto, eso es lo que hay. ¿Que hayan llegado a algún contubernio entre Ciudadanos y el PSOE? Pues está claro. Está claro porque si no, eso no se plantea así. Es que la gran dosis de cinismo e hipocresía que emplea Ciudadanos con esto, a sabiendas de que Amazon se ha reunido ya hace varios meses, todas las cosas porque plantean algo que ya se instala en Málaga y para funcionar este verano. Por lo tanto, no hay lugar a eso. A cualquier otra posible implantación de un centro de estas características en otro lugar, que ya están previstos para el 2020 todos los que están previstos desde Amazon. Por lo tanto, entonces, ¿quién tiene que dar conocimiento de lo que ha hablado, que ha sido la Junta de Andalucía? Y Ciudadanos forma parte de ese gobierno de la Junta de Andalucía. La Junta de Andalucía, aunque ellos no se pingan en gobernar, solamente en no opinar, y son así de parlanchines, solamente en no opinar y además lanzan mensajes conforme a lo que quiere escuchar la gente. Y una cosa es lo que quiere escuchar la gente y otra cosa es la realidad y lo que ocurre. Y cuál es la responsabilidad de gobierno, que eso, como no la tienen, y son como una bisagra que cuando les interesa están en la hoja de la puerta y cuando no les interesa, pues la otra bisagra que está en el marco, ya forma parte del tabique. Entonces, juegan a eso y son pues eso, lenguaraces, es verdad lo que decía Rajoy en su momento. Rajoy lo hará mejor, peor, tendrá... Pero qué fácil es hablar, regalar consejos y decir, vamos a juntarnos y vais. Y más y más cuando ya han tenido conversaciones en la Junta de Andalucía, que son quienes tienen que decir esto. Que yo como alcalde lo que tenga que hacer, lo he hecho, lo seguiré haciendo mientras lo sea y voy a hacer lo que tenga que hacer. Pero de una manera tan descarada, ese... echarle al alcalde el mochuelo, para que ahora, si no, para poder decir luego después, no, es que aquí no se ha puesto Amazon porque el alcalde no ha hecho lo que... No, no, es que Amazon ya se ha puesto en Málaga y ya tiene previsto lo que se va a poner hasta el 2020. Por lo tanto, que no engañen. Ahora, si van a actuar como manparreros del Partido Socialista, porque tienen intereses comunes, pues ellos verán. Lo cierto es que la bisagra les chirrió bastante en la votación cuando hubo que tomar una decisión por Linares o no. Y como tienen intereses en la provincia, electorales, sus siglas, porque además van increchendo en las encuestas electorales o de opinión de voto, pues lógicamente no quieren enfrentarse a nadie en la provincia, mucho menos a Jaén, donde esperan tener bastante voto. Por eso traicionan a Linares. ¿Qué pasa? Pues que el voto de calidad del alcalde, que lógicamente se inclina. No por las siglas que tienen unos intereses provinciales, porque la IT es provincial, ¿por qué? Si no era así, no estaba así prevista. Pero vamos, la IT es lo de menos, porque la IT, yo no espero que antes de cuatro años aquí, ¿no? Y ustedes vieron lo que se desprende de las palabras que dijo el secretario de Estado de Hacienda ayer o antes de ayer, ¿no? Me parece bien claro lo que decía, ¿no? Por lo tanto, no nos esperemos con inmediatez un apoyo a Linares en ese sentido. Y como lo del compromiso firmado, que es el plan Linares Futuro, nadie hace bandera de eso, es que no les interesa. Es que no hacen bandera de eso, nada más que para decirlo aquí así de solapaillo. Pero si es que son los que están gobernando en Andalucía, es el Partido Socialista con Ciudadanos. Y si a ese plan Linares Futuro le falta la mitad por cumplir, esa mitad es la que estoy pidiendo yo como alcalde. Y si Ciudadanos, que son cómplices de gobierno en esto, pues es que cuando les interesa están en una parte de la bisagra y cuando les interesa, pues aquí. Y está claro que, bueno, pues vamos a poner el alcalde, pero si el alcalde puede pedir todo lo que pueda pedir, pero yo no puedo decir que Santana es nuestra, si no, yo no la tendría Amazon, la tendría Mercadona, la tendría Ikea, la tendría el corte inglés, cualquiera. Pero en Santana no nos dejan ni asomar la nariz. Bueno, y si asomamos, porque ya no te van a prohibir la entrada. Pero desde luego, decisiones, desde luego planes y todas esas cuestiones, ni siquiera se sabe los problemas que hay en Santana. Que las empresas de Santana tienen serios problemas también. Internos, Santana, de estancia, por muchas razones. Esas son las que tienen que solucionar, esas son las que nos preocupan. Pero es que al final todo es un paripé para quedar bien ante la galería, ante estos medios. Pero luego a la hora de la verdad es que yo lo emplazo a tres años, vista, la ITIS. Si quieren lo graban esto, luego lo podrán poner dentro de tres años, la ITIS. Bueno, la ITIS es una engaña que nos han tomado por bobos, unos y otros, sencillamente. Y eso no es marearnos, cuando en realidad tenemos un asunto muy concreto. Y como digo, firmados. Y desde aquí, a los sindicatos que eran firmantes, a que denuncien ese convenio, lo mismo que denuncian un convenio laboral o un convenio de determinado sector. Porque si el ayuntamiento hubiese sido firmante del plan Linares Futuro, os puedo asegurar que yo ya había denunciado ese convenio. No solamente políticamente, como puedo hacerlo aquí. Pero eso creo que es la coherencia. Y no renegando de mi origen, porque no lo es, no reniego de ello, sí quiero que se sepa que voy a poner por delante Linares, vuelvo a repetir, como pasó el otro día, con lo de la ITIS. Sencillamente, quien no puede hacerlo porque tenga otras obligaciones territoriales más amplias, con sus siglas y otras apetencias y otros objetivos políticos. Me parece muy bien, que es el caso de Ciudadanos. Pero ahí traicionaron a Linares, está claro, por eso no se les puede llenar la boca de que estamos... porque luego no son. Y hacerlo parecer no vale. Es que llegas hasta las últimas consecuencias. Te enfrentes con quien te enfrentes. Y me parece que es mi caso.